Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 17 de marzo, hoy celebramos a San Patricio. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, En paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le arrogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Quizás nos parezca exagerada esta parábola, pero solamente así podremos entender la gravedad de las ofensas al Señor, la obstinación de nosotros al exigir a nuestros deudores y la incongruencia ante lo que ofrecemos y ante lo que exigimos. ¿Cómo explicar la gravedad de nuestros pecados? Muchos millones es poco decir. Las consecuencias son muy claras. Se implica a la propia persona, a la familia, a la casa, a los hijos. Todo queda perjudicado por nuestro pecado. Y todo queda salvado por pura misericordia de Dios. El contraste con la pequeña deuda que no es capaz de perdonar también parece exagerado. Pero si miramos nuestros actos cotidianos, comprenderemos muy bien lo que esta parábola nos enseña. ¿No es verdad que llevamos muchos años de resentimiento con determinada persona porque un día no nos saludó o nos hizo un desaire? ¿No es cierto que le vamos guardando una a una todas las ofensas que nos ha hecho la pareja o el compañero? Somos muy complacientes con lo que nosotros ofendemos y hasta nos disculpamos. Pero somos intolerantes ante las ofensas y errores de los demás. Perdonar exige grandeza de corazón. Pero perdonar también engrandece el corazón y proporciona una gran paz. Muchas veces he pensado, ¿cómo podríamos romper la cadena de violencia que tanto afecta a nuestra sociedad? Si no somos capaces de perdonar, si no reconocemos en el otro a un hermano, si no pedimos perdón a Dios, todo será inútil. Pedir perdón y perdonar serían los dos ejes sobre los que se construye la comunidad. Reconocerse pecador delante de Dios, saberse pequeño e insignificante y vivir agradecido por su gran misericordia es el inicio para también nosotros ser capaces de perdonar. ¿Hay alguien que te haya ofendido? ¿Su ofensa la consideras como lo más grave del mundo? ¿Qué pensará Dios de esa ofensa? Demos gracias a Dios por su perdón y pidamos nos conceda un corazón generoso, capaz de perdonar. Entonces encontraremos verdadera paz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.